Hoy les voy a contar de qué tal de este capítulo de la Rosa Guadalupe. Yo les cuento la parte 1 y si les gusta, lo ven con la imagen en el canal. De hecho, porque si yo muestro la imagen acá, me desmonitizan por copyright. Comenzó con la parte 1. Una chica quiere entrar al equipo de porrista, pero no la quieren ahí y se pone mal. Regina le habla al padre del tema del equipo, pero le preocupa más el trabajo que la hija, así que se pone mal. Regina se junta con el novio y quiere estar con ella, pero no está lista, así que le dice al novio que no. Regina trona química, así que le pide ayuda a la maestra. Y le dejo un trabajo extra, pero ella envidia mucho a la chava que quería entrar de porrista, porque se saca buenas notas. Regina sigue yendo a clases y empieza a sentir náuseas y mareos, así que la llevan al hospital. Y resulta que estaba embarazada, perdió a un bebé. El padre le pregunta a ella a ver quién la embarazó. Ella le dice que no ha tenido relaciones jamás con nadie, porque le parece un momento muy especial y que no entiende del por qué está embarazada. Y aparte le aclara al padre y le afirma que no ha tenido relaciones. ¿Quién sabe en qué termina esto? Vean la parte 2, se los cuento en el próximo video. Vamos a la parte 2 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento esta parte y si les gusta, lo ven con la imagen en el canal de ellos, porque si yo muestra imagen acá, me monetizan el video por copyright. Sabiendo eso, comenzó con esta parte. Regina a los días vuelve a clase e intenta recordar lo que pasó en una fiesta que fue. Pero cuando pregunta qué le pasó a la amiga, ella dice que no sabe qué pasó. Regina habla con el novio, pero él enfurece porque alguien la embarazó, así que termina con ella. La chava que Regina se burlaba, empieza a burlarse ahora de ella por estar embarazada y no saber quién la embarazó. Regina se entera que un tal David lo molestó en la fiesta, pero le dice que no tiene nada que ver este tipo que no la embarazó cuando va a enfrentarlo. También Regina va a regresar mal a la casa, así que le pide ayuda a la virgen de Guadalupe y hace aparecer una rosa. Al otro día, el padre trata de apoyarla, pero ella no se deja apoyar. Los del cole saben perfectamente cómo Regina terminó embarazada y ocultan este terrible secreto. En especial la que era mejor amiga de Regina. Regina sigue mal en la casa. Al parecer, un tal Tiago tendría algo que ver con esto. ¿Quién sabe en qué termina esto? En la parte 3 se los cuento en el próximo video. Vamos a la parte de este capítulo de la rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata y si les gusta la imagen hay en el canal de yo, porque si yo mucha imagen acá, les monetizan por copyright. Parte 3. Regina va a terapia y cuenta que alguien la embarazó y perdió al bebé, pero le explican que no es culpa de ella. La chica que da terapia le hace una regresión a Regina para que pueda recordar lo sucedido en la fiesta. ¿Y qué pasó en la fiesta? Bueno, Regina fue a la fiesta y empezó a tomar de más. Así que cuando se sintió mal, la amiga la acostó en el cuarto. Pero Regina sigue sin descubrir quién Abu-M. No puedo decir la palabra de ella. El padre de Regina se entera que Abu-M de la hija y ahora le pide perdón por no haber confiado en ella. Regina quiere regresar a la escuela. Bien, en el cole, cuando Regina vuelve, claro, en el cole vuelven a avisar que van a hacer otra fiesta. Regina se va a enterar, bien, que la mejor amiga la traicionó también y va a terminar la amistad con ella. ¿Y en qué termina la parte 3? Bueno, hablan de la fiesta que habrá y Regina se entera, pero no estará invitada. Quién sabe en qué termina esto. Vean la parte 4 y final, se los cuento en el próximo video. Vamos a la parte 4 y final de este capítulo de Rosa Guadalupe. Yo les cuento que termina toda esta historia y si les gusta, lo ven con la imagen en el canal de ellos. Porque si yo muestro imagen acá, me van a monetizar el video por copyright. Sabiendo eso, comenzó con la parte 4. Si les gusta qué trata, lo ven en el canal de ellos. Regina le pregunta a Tiago de la fiesta y se hace invitar para descubrir alguna pista. Regina va a la fiesta y Melanie, que era amiga de ella, le dice que nadie la quiere. Y que se vaya, pero Regi se queda. Perdón, está Melanie, no sé si era la amiga de ella, no me acuerdo. Melanie toma como una loca y empieza a quedar en mal estado. Tiago se intenta aprovechar de ella. Regina justo entra al cuarto y empieza a recordar. La hermana de Tiago fue el que le hizo... Perdón, la hermana de Tiago fue el que le hizo eso a Regina. Y le confiesa que siempre supo la verdad. Hicieron todo esto con el hermano. Así que le habla a la policía, ya no lo va a cubrir... Perdón, no lo va a cubrir al hermano. Y claro, cuando llama a la policía se llevan a Tiago detenido. La hermana de Tiago le pide perdón a Regina por haberse quedado callada. Y la perdona. Ambas irán a terapia y Regina también le pide perdón por haberse burlado de ella. Ahora Regina sabe lo que le pasó esa noche. Y ya vive más tranquila sabiendo que fue Tiago el que le hizo todo eso. Y aparte que estaba pagando. Muchos del cole sabían lo que había pasado en la fiesta y se lo estaban ocultando. Pero esta chabona no pudo ocultarlo más. Y denunció a su propio hermano antes de que volviera a cometer una segunda locura. Si lo quieren ver con imágenes, entran al canal de ellos y lo ven allá. Yo no puedo mostrar imágenes por copyright. Ahora digamos que hay... A ver, pues yo ya me voy. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!